No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Y tú que estás con suerte You love me puse Y tú que estás con suerte No quiero tequila, pero a mí también me puse Me puse hasta otra Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, no quiero tequila No quiero tequila Me puse ¡Soy! No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, lindo, no lo va a hablar Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, lindo, no lo va a hablar Lo que pase entre nosotros, lindo, no lo va a hablar O que pase entre nosotros, lindo, no lo va a hablar No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, si vamos a ir, aunque no me llaman Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar No quiero tequila, no quiero tequila, pero a mí también meides HeENS за futuro Cor victorious No quiero tequila, tranquilo No quiero tequila, no quiero tequila Soy la certeza No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, si vamos a pasar A mí me voy a reclamar Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Es que, si, 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 si No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, tiempo no lo va a hablar La noche, si va mamá, a mí me gusta el drama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, tiempo no lo va a hablar No quiero tequila, no quiero ver ¡Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar entarse en siempre Y tú que estás con suerte Vimos otra la noche No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar No quiero tequila, ni tequila Ya casi tequila, tequila, ya casi tequila Las malas decisiones y las partlas Tequila, ya casi tequila Tequila, ya casi tequila Connecticut Y tú que vas a tomar No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, si vamos a, a mí me déjame la cama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar No quiero tequila, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero esta chila, quiero esa Y yo ni sé qué tienes Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar La noche, si vamos a pasar, a mí me voy a reclamar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos secos y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar No quiero tequila, no lo va a hablar No quiero tequila, no lo va a hablar No quiero tequila, no lo va a hablar Rola, no te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, vengo, no lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos sec y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tranquila, quiero ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte